I already know my sister Majida Isa es una actriz de retos Para la actriz colombiana lo más fácil y cómodo hubiera sido seguir interpretando a la malvada Jessica Beltrán en la exitosa telenovela de Telemundo Sin Senos y Hay Paraíso, pero el hambre de seguir creciendo profesionalmente y afrontar nuevos retos en su carrera llevó a la intérprete de 37 años a tomar la difícil decisión de decirle adiós a un personaje tan querido como la Diabla para asumir uno de los desafíos más complejos en sus casi dos décadas de trayectoria artística, adentrarse en los zapatos de la reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán como protagonista de su bioserie. Y el tiempo en este caso no jugaba a su favor. Me asusté mucho por el poco tiempo que tenía para la construcción e investigación, se sincera Majida, quien apenas tuvo unos días para poder preparar el personaje. Después me dediqué minuciosamente a trabajar en el homenaje que quería hacerle a esta mujer y cantante maravillosa, agrega. De la Diabla a Alejandra a Guzmán, el cambio no pudo ser más drástico, ¿cómo lo viviste tú? Ha sido muy emocionante todo el proceso. Despedirse de los personajes nunca es fácil y decirle hasta pronto a todo el equipo de trabajo tampoco. Muchos sentimientos encontrados y agradezco a todos los implicados, en especial a los televidentes, lo que la Diabla trajo a mi vida profesional. Venía un nuevo e impresionante reto. Me asusté mucho por el poco tiempo que tenía para la construcción e investigación, después me dediqué minuciosamente a trabajar en el homenaje que quería hacerle a esta mujer y cantante maravillosa. La serie se estrenó la semana pasada en México, ¿cómo has sentido la respuesta del público hacia tu trabajo? Creo que el público ha sentido el cariño y el respeto que le tengo a Alejandra y a mi México lindo. Han sido generosos con sus comentarios y se han unido a nosotros cada noche. ¡Qué felicidad que conozcan la historia de la Guzmán, una mujer impresionante! ¿Qué tan difícil fue darle vida a Alejandra a Guzmán? ¿De qué forma decidiste abordarla? Decidí abordarlo como se merece, de una manera minuciosa, rigurosa y sobre todo respetuosa. No es posible imitar a Alejandra a Guzmán, es tan ella, tan auténtica. Yo me dediqué a verla, a buscar su esencia y su energía. Me dediqué a entender, a ver y a sentir su vida. Una cosa es la cantante, la estrella que vemos en el escenario brillando siempre con una energía arrolladora y otra cosa es ver realmente a la mujer con sus luchas diarias, sus amores, sus dolores y sus anhelos más profundos. ¿Cuál era tu mayor miedo o a lo que más le temías cuando aceptaste el personaje? Todo, lo veía como un regalo y también como un gran reto. Uno de los difíciles. Alejandra es una artista en todo el sentido de la palabra, canta en vivo e increíble, baila, interpreta sus canciones, tiene una manera muy particular de hacer las cosas. Es una responsabilidad muy grande interpretar a una mujer que todos conocemos y amamos y también contar su vida y la de su familia. Nada se podía tomar a la ligera. Ahora que tuviste la oportunidad de conocer muy de cerca su vida, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Lo que más me ha impresionado es su fuerza, su capacidad de levantarse una y otra vez. Su capacidad de reinventarse, y su decisión generosa de siempre volver a creer y volver a amar. Sin duda la mujer más valiente que he conocido. ¿Cuál era la opinión que tenías de Alejandra antes de interpretarla y qué piensas ahora después de vivir en sus zapatos durante meses? Siempre he sido su seguidora y admiradora. Siempre he cantado sus canciones y escuchado sus historias en sus entrevistas. A veces creemos que conocemos la vida de los artistas que admiramos y realmente no. Ponerme en sus zapatos y saber todo lo que ha vivido y lo que ha pasado para llegar hasta donde está hoy me hace quererla y admirarla aún más. Suscríbete a nuestro boletín. Sabemos que Alejandra quedó muy satisfecha con tu trabajo en la serie, ¿qué fue lo que te dijo al verte? Ella ha sido inmensamente generosa con sus comentarios, es muy amorosa. El día que vio el primer capítulo me mandó un mensaje en vídeo que no olvidaré jamás. Me dijo, estoy feliz, estoy emocionada de verte. Te creo el personaje, me encanta que lo sientas y que lo hayas hecho tan bien. Me acordé de mí, de muchas cosas. Felicidades, mucha suerte y prepárate porque viene algo fuerte mi reina. Durante las grabaciones de la serie tuviste la oportunidad de volver a vivir en México, ¿qué tal la experiencia? Amo México con toda mi alma. No saben la felicidad que sentí de poder regresar después de 10 años porque a ese país le debo gran parte de lo que soy como actriz hoy. Y la razón de mi regreso es una bendición, el poder de la música y la carrera de una mujer admirable. Volver fue una bendición. La serie de Alejandra Guzmán se transmite actualmente en México por Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!